Nació mi Cuba Subenribo y nací en tu mamita Entré en Cuba aclamando sonrisa La revolución, la libertad Es un derecho, papá Orgullosos los cubanitos Andan con paso, digo, suavecito Sonido loco y la evolución Me gusta, mami, ando con razón Mi cubarina, oh mi cubarina 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 Bailamos sin fuego, Camagüe, Havana, Holguín, Matanza, Trinidad, Santiago, toda la playa y Cuba entera Vamos con vaina, baila, hacemos fiesta todo el día Claro, seguro, yo amo Cuba, linda es su alegría Como la perla más fina, Cuba, tú eres divina Más linda y más valiosa, no pienso en otra cosa Nosotros somos Cuba, ponemos bandera arriba Con el ritmo de la bayanesa, en una cubanita y princesa Mi cubarina, oh mi cubarina 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 Mi cuba linda, oh mi cuba linda Mi cuba linda, oh mi cuba linda Mano pa' arriba muy rica Cuba Mano pa' arriba la bañita es Cuba Mano pa' arriba los latinos Cuba Mano pa' arriba toda mi Cuba Mano pa' arriba muy rica Cuba Mano pa' arriba la bañita es Cuba Mano pa' arriba los latinos Cuba Mano pa' arriba toda mi Cuba Mi mente, mi alma, mi corazón sincero Te quiero todo lo que son cubano Yo quiero arriba la mano Mi cuba linda, oh mi cuba linda 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 No, 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 no Gracias por ver el video.